Pero vámonos rápidamente por ahí, Vitorio, que no tenemos el tiempo exacto ahorita en este instante. Correcto. Y ahí dice la ONU que la ONU le pone una estrella en la frente a la Cuarta Transformación, donde dice que México es un ejemplo de la lucha contra la corrupción y lo reconoce, Vitorio. Sí, efectivamente. Aquí lo importante de esta nota es el reconocimiento que hace la Organización de las Naciones Unidas en torno al trabajo que está realizando la Cuarta Transformación en México para enfrentar la corrupción. Aquí los únicos que no la ven, que no ven ese esfuerzo británico que está haciendo México, es la oposición. Correcto. Sin embargo, hay organizaciones internacionales, como es el caso, que no solo reconocen, sino que muchas veces agradecen que se estén llevando a cabo estas acciones, porque México no se está viendo, es decir, el mundo no se está viendo. El mundo se está dando cuenta de que México va caminando a pesar de los bichos rastreros que tenemos como oposición y que lo único que buscan es un interés particular de dinero y poder. De ese tamaño, amigo, de conexión, la situación que se da aquí en México, que es uno de los pocos países que está atacando la corrupción en estos momentos, que hay personajes que no lo quieren ver, que rápidamente como Loretito de Mola se va con todo lo mal investigado, lo fuera de contexto, lo que él, un préstamo le llama robar, lo que es un apoyo a una campaña le llama robar. Sí, porque es malintencionado. Van con toda la intención, lo que un señor adquirió hace 30, 40 años, dice que hoy se está convirtiendo ahorita en un señor de bienes y raíces, con predios que adquirió hace 30, 40 años, allá muy en el pasado, y lo vienen y lo traen al día de hoy como si fuera. Y así son las investigaciones de estos simuladores, que bien lo dijo el presidente de la República, Vitorio, en días pasados, bien lo dijo, piensan, como el señor Felipe Calderón Hinojosa, que nosotros somos iguales en lo relacionado con los montajes. Recordando aquellos montajes que hacía con García Luna, con la gente de Televisa, Loret de Mola, pues hoy en día es todo diferente. Y este es sinvergüenza del columnista del periódico del Universal Alejandro Aguirre Guerrero. ¿Se avienta toda una novela ahí en su columna, Vitorio? Sí. Donde dice que la OMS le pidió a Andrés Manuel que corriera, destituyera a Hugo López-Gatell, que por el mal manejo y la mala impresión que tiene ahorita aquí en México, que pocos mexicanos no lo quieren, y a cambio de eso, la OMS no va a remeter en contra de Andrés Manuel, que dice que Andrés Manuel le dijo que lo iba a pensar. Esto es parte de la guerra sucia, de la guerra del lodo que han emprendido contra la Cuarta Transformación. Esto conlleva precisamente a lo que dice Andrés Manuel, como el ampa de los medios de comunicación, cómo se mueven, de que lo que no mancha tizna. Y bueno, va encaminado precisamente a eso. No tenemos evidencia de que la Organización Mundial de la Salud haya solicitado efectivamente la salida de López-Gatell. No creo que estén tan interesados en que salga López-Gatell cuando están atendiendo una pandemia que es mundial. Aquí están queriendo poner los reflectores sobre México, pero a base de mentiras y a base de denuestro, a base de guerra, es decir, de estar golpeando por golpear. Pues bien, aquí te presento ahora al tremendo de... Hijo de el finado Colosio. Sí. Que... Se hizo una encuesta, Vittorio. Sí, por el Reforma. ¿Qué sucedió por ahí? El Reforma hizo una encuesta hace unos días donde a él lo ponía como en tercer lugar, es decir, aparentemente la encuesta arrojaba que Colosio, el joven Colosio, hijo de... Luis Donaldo Colosio. Sí, del fallecido. Pues quedar en tercer lugar. Tiene la oportunidad de contender que ahorita él es presidente municipal de la ciudad de Monterrey. Efectivamente. No agarraron, fíjate bien, no agarraron a García, no a Samuel García, no, agarraron a Colosio, porque están apoyando ahorita, de cualquier manera, Reforma retomó el apoyo a Movimiento Ciudadano. Pues se encabronó y dijo el señor Alejandro Moreno que no le diga Lito que porque se enojan, dice Lito. Sí. El nombre de Luis Donaldo Colosio es priista. Joven Colosio, puede ir a cualquier lugar de la República, allí es, y se para, y no lo conocen en ningún pueblo. Aseveró muy molesto a Alejandro Moreno. Moreno aseguró que el asesinato de Colosio, razón por la cual su hijo pudo alejarse del PRI, no es culpa de los priistas, no es culpa de nosotros los priistas, no, no, no nos pueden juzgar por lo que hacen algunos priistas. Ah, entonces sí, reconoce. Claro. Quien comete un delito y quien falta y no cumple con la ley, tiene nombre y apellido. No fallas, no, no fallan las instituciones, fallan las personas, dice. Sí, ahí quiso poner que no fallan las instituciones, pero es que está, está súper molesto, está fúrico, Carlos, está, porque con esto están tratando de desplazar a lo que es el proyecto de Va por México junto con PAN, PRI y PRD. Pero ahí está ya mi tocayo de cabellera, Vittorio Dante delgado, respondiéndole. Aclarando el asunto. El renglón. Cuidando a su rebaño. Sí, porque Dante delgado responde al líder del PRI y le dice, ponte a trabajar. Sinvergüenza. Sí. Mal querido. Digo, ya no digo como dicen los colombianos, porque dicen mal. Sí. Mal otra cosa, Vittorio. que se ve más fuerte. Sí, señor. No, no, no. Pero tiene toda la razón. Creo que como no tienen un proyecto, no tienen un plan, no tienen una estrategia, no tienen una táctica para llegar a, vamos, a comprar el favor o no, digamos, comprar, creo que me fui al baño. Pero sí, a buscar la atención de los ciudadanos que votan o que votaban por ellos, pues, se ponen a hablar de puras tonterías, defendiéndose ahora hasta del joven Colosio. Pues eso le mandó a decir Dante Delgado. La única respuesta que le doy es que se ponga a trabajar, que se ponga a procurar la unidad del partido oficial, en lugar de ver los que otros hacen. Sí. Zapatero, tus zapatos, deja de estar viendo cómo dicen el polvo, el dedo en el polvo en el de este ajeno, Vitorio. ¿Cómo dicen? este, no, la, la paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno. Y no ven la viga en el propio. Hijo en la chingada, viga ya, Vitorio. Sí, señor, así es. Dice, a muchos dirigentes les gusta en la tribuna. Ahí tienes a López Obrador, quien prefiere la plaza pública que gobernar. El problema de los líderes tradicionales es que prefieren hacer politiquería en lugar de hacer política y dejar de hablar de otro. Eso sí cala, Vitorio. sí, eso sí, ya. Eso sí cala, eso sí lleva a la yugular. Asimismo, ratificó su apoyo a Luis Donaldo Colosio Riojas, que es el hijo de Colosio El Finado, del cual expresó que es una persona brillante y comprometida, pues es uno de los nuevos líderes que está construyendo el país junto con Samuel García. Así es, es brillante, talentoso, comprometido, ya ha construido su proyecto ganando de mayoría como diputado local, sin padrinazgos y ahora como alcalde cuenta con la votación más alta que se tenga memoria en los últimos años. no, pues él se puso la cosa ríspida porque le llamaron esquirol a Dante Delgado porque dicen en lo que cabe el señalamiento de el gran esquirol del país. Dante Delgado tomó la frase con indiferencia, pues reiteró que hay que tomar las palabras de quien viene. Sí, las palabras hay que tomarlas de quien vienen, en este caso de quien tú sabes, pues su responsabilidad en este momento es dar buenos resultados para el PRI, puntualizó. El exgobernador de Veracruz también afirmó que si el Partido Revolucionario Institucional forma una unión con Morena, lo único que pasaría es que desaparecería, desaparecería, pero pues ya casi están. El PRI como tal, pues es que ya desaparecieron, más que no lo han querido reconocer. Es como cuando dicen que la muerte te anda buscando, ya estás muerto, nomás falta que te hallen. ¿Verdad, Vitorio? Ahí hay una parte que dice se va a perder el PRI, prácticamente desaparecería. Porque no, más abajo, porque no todos acompañaran, acompañarían ese ejercicio de los órganos de dirección, ya que estos son más que los organismos cúpula que los encabeza. Es que ya no tienen estructura, ya no tienen gente, ya no tienen nada acá. Y luego con más de 10 gobernaturas que perdió el PRI en este 6 de junio, Vitorio, donde a través de los gobiernos de los estados aglutinaban, compraban, tenían sus estructuras muy bien, pues apapachadas con grandes necesidades de dinero. Aceitaban con lana. Pues ya no hay. Ya no hay, se les acabó. Ya no hay, entonces, ¿cómo le van a hacer con todas esas gobernaturas que ya perdieron? Acción Nacional tiene 3, 4 por ahí, el PRI también ya nada más eso. Sí. La mayoría en el movimiento de regeneración nacional es donde van a sacar el sustento económico con los cuales compraban votos como le hizo Alito allá en Campeche y no le alcanzó. Y 6 más programadas para el movimiento de regeneración en el 2022. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado con lo que quieras. Nada más agradecer a nuestras audiencias, pidiéndoles que se sigan, que nos sigan apoyando, que nos regalen sus likes, que se sigan suscribiendo a nuestros canales. Conexión. Conexión MX, Conexión Online, Carlos Federico Informa y Expresión Política con Víctor Corral. Y no se le olvide que Expresión y Conexión están al pie del cañón en esta cuarta transformación. Así es. Vámonos riendo y un saludo para todos los que estuvieron aquí en el en vivo, saludo para José Chávez que siempre se le aprecia por estos rumbos canijote, un abrazo, dice ahí, saludos Vitorio de la 4T te mandó a decir que hace un rato José Chávez. Abrazos. Gracias, José. No balazos. Vámonos riendo, raza. Un abrazo, Farad.